Especialmente para los bailadores que hoy nos acompañan Lo más nuevo de la cumbia en Puebla Los timbales de la cumbia Cumbia Estúpela Cumbia, cumbia, cumbia Tema para el solito Y témulos que loco Que, 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 que Que sabor, cumbia, que sabor, cumbia Pero que Que es lo que va Para nuestro parejo janiera mal Más oído famoso Escúpale Está sintonizando Ambiente Sonic de R announ deve Unμy Unidos Dime al 260 En la famiglia poderosa Me ha sentado Para nuestro parejo janiera mal Más oído famoso No te lo rompes Escuches esto Por El más poderoso Me hace tanta 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 Mas lo que se imagina Chino cocido en sueños Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es tan buen que te santo Este amor que me está mordando Y el que me quema el alma Que soy carbonizoso Estás sintonizando Ambiente Sonidero TV Que muchachos Quiero desvanejarme Y dejar de amar Que no es amor o no la borracha Bien borrachoso Porque no me ven a mi mixto Que no me chupibaja No se me la con el giro pa' mi ronfano Y cuando acarte pelo Que no es especial Quiero desvanejarme el volumen el volumen las que nacido para dallo estilo de acardito canti para ver que con mi clave javi javi quiero rotar los compones de sabor la huella de pesas de goya son con pie pan 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 escúchala papá el mas poderoso saboroso cu 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 Estas muy queridos cantando, este amor que está cantando Siento que me quema la pata, que me estoy caronizado Te venías de ver en la zona, no me parezca el de antes El alcoholismo es un rato, llevando a tus tumbos Ese rojo que hay que quitar, ese rojo que hay que quitar Porque este amor por inmortal no se quiere matar Estas sintonizando Ambiente Sonidero TV En Yucu